bienvenidos en un espacio informativo de mercado de valores en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la diversificación ya que se vuelve un elemento muy importante para minimizar los riesgos de inversión esto toma mayor importancia en un contexto como el actual no sólo por la situación a nivel nacional sino también a nivel internacional de esta manera la diversificación se debe focalizar desde varias perspectivas la primera es a través de clases de activos y la segunda es una diversificación geográfica si ustedes recuerdan en más en marzo anterior las bolsas internacionales tuvieron una reducción de hasta un 35 por ciento afectando significativamente el valor de las acciones mientras que los bonos lograron minimizar esas pérdidas actualmente ha sucedido lo contrario es decir las acciones han repuntado producto de los resultados positivos de la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que los bonos han mermado su apreciación esa situación es un ejemplo muy sencillo en cómo la diversificación en clase de activos logra administrar el manejo de los riesgos ya que en períodos donde algunos activos están reduciendo su valor otros logran compensar esa pérdida e incluso generar importantes ganancias por otra parte cuando hablamos del concepto de diversificación geográfica esto también resulta relevante ya que existen factores domésticos y externos que determinan la evolución de las inversiones la situación observada en costa rica en ácida es un ejemplo de eso debido que el bono de los de los primeros es decir de costa rica ha perdido valor a causa de la incertidumbre fiscal y política del país mientras que el continente asiático ha tenido un fuerte repunte producto de el gane de baile en que beneficia la solución de la guerra comercial entre china y eeuu de esta manera la diversificación geográfica de un portafolio de inversión con exposición en esos países permite administrar los riesgos de factores domésticos y de factores globales en resumen el elemento de la diversificación no sólo es clave en sí mismo sino también a la hora de administrar las inversiones para el manejo óptimo de los riesgos por esa razón el manejo de las de la diversificación a nivel de clases de activos se focaliza en minimizar los impactos de la información disponible en el mercado mientras que la diversificación geográfica permite administrar los potenciales riesgos que existen a nivel doméstico y externo en las economías todo esto se complementa con una tercera clave y es el llevar de la mano toda una gestión a través de especialistas en mercados internacionales y mercados locales que puedan administrar de forma profesional sus portafolios muchas gracias y recuerde que en mercados valores somos su gestor patrimonial de confianza